Román Chacón, secretario general de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, su PIAP en Pérez Celedón e integrante del Foro Mixto Regional, dijo que están unidos en un bloque nacional de organizaciones para evitar que el gobierno ingrese a Alianza del Pacífico. El dirigente indicó que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, dijo que no se unirían, pero ahora parece cambiar de posición. Por esa razón están alertas ante cualquier situación que se presente y por ello están informando a los productores sobre el tema. Además de las acciones que se podrían tomar, pues afirma que esto los perjudicará. Me parece que en el momento que el presidente diga que Alianza Pacífico va, nosotros podríamos estar articulando un movimiento nacional. Hace alrededor de ocho meses en Casa Presidencial le dijimos a don Guillermo que no Alianza Pacífico. Consideramos que no hay ninguna cosa positiva para el sector agropecuario. Tenemos convenios con los cuatro países a nivel bilateral y son más Colombia, Chile, Perú y México, son los cuatro países que están involucrados en esta Alianza Pacífico y lo que Costa Rica haría es una adhesión a este tratado. Entonces fuimos y somos contundentes en decir que no hay favorecimientos al sector y que no puede ir esta adhesión a estos cuatro países. Chacón se reunió ya con productores del Cantó con el fin de hablarles del asunto y para que los apoyen en caso de que a nivel de gobierno se tome alguna decisión. Por supuesto, es todo el país articulado. Nosotros somos parte de la Alianza Nacional con OPA Nacional, la Cámara de Agricultura y el sector cooperativo y en mi parte como también representante del Foro Mixto Nacional coordinamos con las ocho regiones del país y si tenemos que articular lo vamos a hacer. Aquí se está enviando mucha información al respecto de la necesidad de estar organizados y hacer las cosas de la mejor manera. La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional conformada por cuatro países miembros, Chile, Colombia, México y Perú. La intención de la Alianza es alentar la integración regional así como un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de sus países, a la vez que se comprometieron a avanzar progresivamente hacia el objetivo de alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.